Los borrachos me cuestan muy caros, si los doy baratos no puedo vivir. Borracho eres tú como yo, borracho eres tú, borracho los dos. Por que ni hable ya la botella, por que le pasaba la desviación. Borracho eres tú, borracho eres tú, borracho los dos. Borracho eres tú, borracho eres tú, borracho los dos. 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 No te vayas, hasta cuando yo no te vayas, hasta cuando yo no te vayas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!